En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso, me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.